Aquella Carmen en la voz de Mar Montilla. A la clarita de la nube, dice su árbol, su cuerpo, modelo de pura raza, Barcelona. Barcelona, dando gritos, mandó a doblar su campana, y se quedó sin aliento al concluir a la serenana. Y en aquel momento, mi amor, se apagó el sol de la sabra. Carmen, gitana nacía de un sirmiento y de un corán. Carmen, era tu bata extendida, la bola de un correa. Cuando pasaste en la radio, y tu llamas se apagó, se apagó cantando la suerte. Y la guitarra tembló, Carmen, 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 Carmen. ¡Gracias! 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 Muchas gracias.